Hola, soy Omar de León, vivo en el municipio de Poptún, departamento de Petén. Si destruimos nuestros bosques, destruimos la calidad de vida de nuestros hijos. La deforestación de mi departamento es provocada por el alto incremento demográfico, pobreza extrema, falta de proyectos productivos, baja formación de las personas, implementación de monocultivos, mal manejo de producción ganadera, introducción de plantas exóticas como palma africana, melina arbórea, teca y mal uso del combustible fósil. Otros factores que afectan nuestra calidad de vida es la falta de planificación familiar, falta de hábitos de la implementación de proyectos productivos, al cual nos lleva a la destrucción de nuestros bosques. Porque ya no encontramos de donde obtener ingresos económicos. El uso del monocultivo que genera degradación del suelo, productos químicos y generación de basura que contamina nuestros ríos, la introducción de plagas a nuestras plantas autóctonas, ha cambiado el clima en Petén favoreciendo la deforestación. Para hacer un cambio y mejorar nuestra calidad de vida, debemos de ser conscientes y aprovechar la tierra, para elaborar un sistema estabilado en ganadería, y sistemas de biodiversidad de cultivos y aplicación de productos orgánicos, elaborados con materiales que existen en nuestro medio, para que el suelo no se degrade, así generando más ingresos económicos, conservar nuestros bosques existentes, y reforestar las áreas que fueron destruidas, protegiendo nuestros ríos, teniendo una biodiversidad de especies de flora y fauna, como la protección de especies en peligro de extinción. ¡Gracias!